¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! Bueno, te piso. ¡Ay, no, no, no! ¡El Rope Bragas! ¡El Rope Bragas! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Y muy bien, amigos! ¡Séanme bienvenidos y bienvenidos a la parte número 10! ¡Coño de la madre! ¡10 de New Super Mario Bros! ¡Wii! ¡Para Wii! ¡Por supuesto! ¡Para que otra consola, coño de la madre! Aunque esté jugando en Wii U, pero esto es para Wii, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vamos a ver, pues un jugador. Vivo solo. Bueno, no, no, pero juego solo. No se entiende eso, ¿no? O sea, ni cagando vivo solo, coño de madre. Ya me hubiera muerto. Pero bueno, ok. O sea, ganó una calla. Bueno, en la parte pasada, que fue la número 9, empezamos con el mundo número 5, por el corte de la Inco. Hicimos hasta la fortaleza, los primeros 3 niveles y la fortaleza. A ver, creo que en algún nivel me debía haber pasado una moneda. ¿A que no? Sí, en este pasé dos monedas. Mario, eres un idiota. Pero bueno, vamos a continuar con el nivel 5, 4, que parece un sandwich. Esa mierda, ¿a poco no? Este era el nivel de la balsa, ¿verdad? Con este mundo tenía unos niveles tan bulleteros. Pero bueno, veamos qué pasa. Vamos a sacar un poco el micrófono. Espera, no habría nada arriba, ¿verdad? No me acuerdo. Como esto no es como Sonic, que si haces hacia arriba, puedes ver. Pues ni modo. Bueno, nosotros el tubito para adentro. Pues para dónde más. Ni modo que nos metamos para afuera. Ok, este nivel era... Tenía su truco. Para empezar, esta balsa tiene un contador. Que registra cuántos enemigos se nos van subiendo, ¿no? Me parece que si llegabas a un cierto número... Pues la balsa ya no podía avanzar, ¿no? Se iniciaba y pues ya no podías avanzar, ¿no? Hasta que, órale, se quedó flotando. Entonces, pues sí, se quedaba estática si llegabas a cierto número de... Espérame, que quiero dejar esto. Quería dejar eso ahí, puta madre. Es que yo creo que sí tengo que congelar... Ah, no. Sí. Con que congelara uno, pues ya podía... Ahora, 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 tenemos que tener cuidado porque nos caen enemigos de la nada. Creo que eso pasaba en un nivel de Mario World, ¿no? Que nos... Ah, no. En el primer nivel del bosque, la ilusión, ¿no? Pasaba algo así en el que empezaban a salir enemigos del techo. Digo, no te caían encima, pero... Ok, ya llegamos a los números... A los cinco enemigos. Entonces, llegamos a los cinco enemigos. Sí, también esos cuentan, ¿eh? ¡Ay, hijo de puta! También esos cuentan, ¿eh? Los microgoombas. ¿Sabes? Son unos goombas del tamaño de un... De una lenteja. Y ahora sí, te cagan. Sí, son como los del Mario que luego arrojaban por ahí. O sea, los del Mario 3, pues. ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, ranita, por favor, ¿eh, no? Bueno, ya. Eh, coño, vale. Vale la pena lanzar ahorita. Bueno, ya. Quedan... ¡Coño, vale! Vale, coño, gorda. ¿Qué hacen estos? Pues no te dejan... A ver... ¿Qué tiré? No lo necesitaba para más adelante, ¿verdad? 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 Ahora cuido que te caen plantas encima. ¿Cómo se les ocurre? ¡No! ¡Rápido! ¡No! Es que, coño, tengo un glande. Coño, bueno, sí, tengo un glande. Por si no sabían. A ver. ¡Eh! ¡Eh! Coño, estás bien lelo, Mario. Es que, a ver, tenemos que hacer algo. Eh, es para que... ¡Ay, coño! Mamalita balsa, te odio. Ok, nos caen plantas. Así que, cuidado, que nos caen plantas, mamario. A ver, yo aquí me protejo con mi escudito. Para matar a la planta gigante. Eso es. A ver, yo creo que ya me voy a pasar todas las monedas. O sí, bueno, menos la primera. Pero, pues, son todas. Finalmente. El 66.66%, ¿no? Ahora. Tengo miedo. Y tuve miedo. Pues. Eh. ¿Así o ya lo dejo morir? Ah, espera. ¿Y si ocupo un cupa para esto? Ay, no, no. No avanza. Bueno, pues. Eh. ¡Ah! No quiero. Eh. Ay, bueno, ya. Mario, no hagas más el ridículo, por favor. Vámonos, ¿no? ¿Esta era la segunda o la tercera? Mejor ni más riesgo. Y, pues, yo creo que ya pasamos esto, ¿no? Ay, bueno, ya. 400 puntos, Mario. No vales más. Pero, bueno, acabamos el nivel 4. 4, 4. Digo, 5, 4, ¿no? 5, 4, ¿no? 3, 2, 1. Bueno, vamos al mundo 5, 5. Si entra a hacer la casa de fantasmas. Pues hacemos el mundo 5, 5, ¿no? Ahora, ¿este era de nubes o...? Sí, era de las nubes, coño. Espera. Era el de los avioncitos, ¿no? ¿A poco aparecen avioncitos? Hay unos que subían, otros que bajaban, ¿no? Allá arriba hay unas monedas. Pero sí, solamente aparecen en este nivel estas como que rayas. Rayas. ¿Qué hay acá adentro? Debe ser otro misero champiñón o no. ¿Alguien habrá reconocido esa referencia? ¿Alguien se acuerda del reverga, coño, de la madre? Tupi, 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 tupi. Allá arriba hay una moneda. Vamos a agarrar la mierda. Este nivel está lleno de niebla, coño, tu madre. Ah, ok. Ya me estaba emocionando que podía pisar el sui, pero no. La plataforma me arruinó mis sueños, ¿no? Ah, sí, esto que lo, como que lo hereda, ¿no? Tupi, tupi. Ay, mira cómo hago las maromas. Soy el rey de las maromas. Papu. A ver, dale. Papam. Papam. Hasta. Ahora, no habría nada abajo, ¿verdad? Me huele a que sí. Pero, pues, ¿qué se va a hacer? Turu, turu, tutu, turu. Ah, ¿qué, qué, qué? Espera. Ok, sí había algo abajo, pero... ¿What? A ver. Unas monedas, ¿verdad? Ok. Ah, ya. Interesante. Interesante cuestión. Espera, no me voy a ir ya. Voy a dar por hecho que no hay ninguna moneda estrella por ahí. Tupi, tupi. Allá arriba hay unos bloques. Sí, una plataforma, por cierto. Tú, 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 tú. Tú no vas a espantes, mierda. Y sí, auto-scroll. Para quien no se ha dado cuenta, pues auto-scroll, ¿no? Turu, turu. Es que necesitamos ver si no hay nada aquí abajo. Es como es, ahorita lo estoy hablando muy fuerte como otra vez. Lo que pasa es que hace un rato estaba jugando Zelda Breath of the Wild. Y, coño, estaba con un jefe de mierda. ¿Pero serio? ¿De mierda? O sea, creo que de Guy se queda corto al lado de K. Eso de bueno, no. De Guy es más difícil, pero... O sea, de Guy le cogí cierto afecto, pero... Ese muerga, ¿no? A la bestia de Navoris, yo qué sé. Coño, es una papa. Digo, una caca, pues. A ver. No lo tires. Bueno, sí, lo tiramos, ¿no? ¡Ay, no, me caigo! ¡Mario! ¡Aviones! ¡Ay, ay, ay! A ver. ¿Qué pasa si tiro? Es que yo creo que lo voy a tener que tirar en un punto estratégico, ¿no? Mira, por ejemplo, acá. Esto es una señal. ¿Acaso? Una señal de Dios. ¡La! 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 ¡Ay! Ok, pensaba que me hacían daño. Ahora. ¿No habría alguna salida secreta por acá, aparte de que se acaba el tiempo? Eh, pues no parece. Pero bueno, vámonos ya. Coño de madre. Coño de Mario. ¡Ja, pam! Espera un momento. ¿Esto qué coño es? O sea, ¿por qué hay como que dos caminos ahí? Bueno, ya. Vamos a hacer esto con una vida extra, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Mario? Bueno, ya. ¡Una vida extra! ¡Uh! Mario time. Mario time. Yeah. Pero bueno, pues ya. Vamos a continuar con la casa fantasma. ¡Eh, fantasmas! Pero bueno. Ya se desbloquean prácticamente todos los caminos desbloqueables, ¿no? Ya podríamos acabar con este mundo, sencillamente. Pero no. Bueno. Vamos entonces ahora sí a la casa fantasma. ¡Es a caro time! ¿Qué coño dice? Bueno, ya casa fantasma, ¿no? Muy bien. Mundo 5. Pues casita, ¿no? Esta era la oscura, ¿no? ¡Ah! La oscurita. Eso creo que sí tenía la salida secreta, ¿no? Bueno, todo es que agarrar un cubo de luz. ¿Por qué no? ¡La, la, 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 la! ¡Ay, no! Me espantes. Esto tenía su truco, ¿verdad? Tenía un truco esta mansión, ¿eh? O sea, estaba extraña. Era como un pequeño laberinto, ¿eh? Esta puerta no sé si era, pero igual nos sirve, ¿no? Para... ¡Ay, no! ¡Los pesuesos! ¡Ayuda! ¡La, la, la, la! Pero... Coño, Mario. Espera, espera. No, 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 no. ¿Sabes qué hice mejor? Me la juego. ¡Ay, bueno, ya! Bueno, con el fuego me la juego, ¿no? ¡Ay, no, 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 no! Con cuidado por ahí, mamario. Bueno, ya. Lanzo una moneda. La segunda, pues. Pero como esta casa está bien rara, pues... No, la... ¡Ay, no, no, no! Con cuidado. ¡Ayuda! ¡Está muy oscuro! Pero bueno, nos quedamos sin la callampa con él. Dice, ni modo. Y volvemos a empezar. ¡Yeah! ¡Madafaka! A ver, aquí dice que vaya para la derecha, ¿no? Pues yo confío en la... En el letrero que puso un extraño. Ok. El extraño se llamaba Nintendo. Ahora, ¿qué coño es esto? ¿Hay algo que me ocultes aquí, Nintendo? Aparte de fantasmas perturbadores. Creo que ni tan perturbadores, ¿eh? Ok. Otra flor de fuego. Creo que nunca habían sido tan generosos en una casa conmigo. Eso debería alegrarme. Pero bueno. A ver, aquí tenemos varias puertas. Una fake. Creo que las demás podrían ser fake también, ¿no? Es porque te hago del mundo en la fake news. A ver, para empezar tengo que distraer a ese malito bubú. A ese bubú. A ver, tenemos unas cuestiones aquí, ¿no? A ver, aquí tenemos... ¿Qué es esto? ¡Ay, coño de la madre! ¡No jodas! Otra puerta fake. ¡Ah! ¡No mames! ¡Coño! Es que, coño, no puede ser. No puede hacer nada bien. Bueno, ya. Proseguimos. Otra puerta fake para variar. Es que, coño, no puedo estar haciendo esto así. A ver. No hay nada acá, ¿verdad? Ok. No hay nada acá. Espera, es que esto de abajo me intriga. A ver. ¿Alguna forma de llegar aquí? Ok. Sí, hubo. Y en efecto... La primera moneda estrella. Por lo menos. ¡Ay, no, no, no! ¡Hagas estúpido! Ah, ok. Pensad... No sé por qué pensé... Que era un abismo. Bueno, ya a ver. Cae en esta puerta, pues. ¿Me devuelvo al inicio? Y en efecto... ¡Me devuelvo al inicio! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡No! Ok. Entonces, por aquí no fue. Por abajo tampoco. Pues yo creo que saltando, ¿no? Es que a ver. Tenemos una puerta abajo. Porque la única, ¿no? Tenemos dos puertas y un camino hacia... A ver, me voy hacia el camino de abajo. Igual y sea por aquí. No sé. Son demasiadas puertas. Auxilio. Auxilio. Y muchas tienen por dónde salir, ¿eh? Tu, 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 tu. ¿Está andando por ahí? Bueno, ya. Seguimos. Espera. El señor de los tamales me asustó bastante. O sea, que creepy. ¡Ay! No jodas, Mario. No hagas maromas, por favor. No hagas maromas. A ver. ¡Ay! Rápido. A ver. ¿Cómo era esto? O sea, si no me equivoco, tenemos que buscar como un switch, ¿no? Así que porque nos podían aplastar, tal vez. O caernos, tal vez. A ver. Tu, tu, tu. Urururu. Es que a ver. ¿Por dónde? Es que a ver. Tenemos esta puerta. Pero creo que no era así. O sí. O no. A ver. Ah, pues sí. Acabamos. No sé si hay alguna salida secreta por encontrar en este nivel. Pero acá vamos. ¡Mario time! No, ya sé. La salida secreta lo estoy haciendo del culo en este nivel. Lo siento, amigos. Pero es para evitar la fatiga. A ver. Pues no. No parece desbloquearse ningún cañón. Putísima madre. Coño de madre. Eh, ok. Genial. Me tapas el camino, Nintendo. Pero bueno. Pero puedo irme por abajo. Eh, digo. Me quedo sin la estrella. Pero una estrella. Bueno, vamos al castillo del mundo 5. Para ver qué va con esto. Nos vamos a enfrentar a Iggy otra vez. Mundo 5 castillo. ¿Este qué era? Coño. Tú, tú, tú. A ver si lo puedo congelar, ok. Tú, tú, ok. Este tenía vallas. Vaya, valla. Una valla. Nos lanzan fuego verde. No la cagues, por favor, Mario. No la cagues, Mario. Feo. Ok. Aquí nos van a estar lanzando fuego verde. Genial. Lal. Al amigo que nos lancen fue Guiré. Me encanta. Ahora, rápido, Mario. Vámonos, vámonos, vámonos. No caigas a... No hagas estupideces, por favor, eh. Oh, por Dios. A ver. Eso tiene su truco. Ahí la salto. A ver. Entonces tenemos que hacer así algo así. ¡Ay, Dios mío! Eso estuvo... Estuvo heavy, eh. Heavy metal. Ahí era. Dime que... ¡Ay, no! Sucios. Mira tú, una. Un secreto. Jo, jo, jo. Jo, jo. A ver. ¿Esto cómo es? Aparte que hay demasiadas... Gujas de lava. Es como que te agarras, agarra la moneda y vámonos para acá. Y a la... No, 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 no quiero morir. No quiero morir. Soy muy joven. Soy muy joven. Mierda. Soy más joven de lo que ustedes piensan, amigas, amigos. ¡Ah! Ahora dime por fuck un checkpoint o algo así, po. Tengo miedo. Auxilio. Me muero. Muero. Me muero. No, no, no. Por favor, no. ¡Ay! No, no, no. Por favor, ayuda. Ayuda, no. Soy muy joven para morir a eso, amigos. Espera, no. No saldría nada acá, ¿verdad? Ay, no me persigue la flama verde, coño de tu madre. Coño de tu madre. Coño de tu madre. Coño de tu padre. ¡Ah! Ay, 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 ay. Qué perturbador es esto. Ay, no, no, no. No, no, no. No, dime que llego. Uy, perfecto, llegué. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso, Ale? No, ya deja de lanzar tu fuego, cabeza de pija. El Igikupa. Ay, dime que llego. No, 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 no. A ver, las monedas rojas, coño de madre mía. ¿Me arriesgo? No me arriesgo. El que no se arriesga no tiene queso, ¿ves, amigos? Pero, coño, está. Está heavy. A ver. ¡Ay, no! Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. ¡Oh, checkpoint! ¡Oh, checkpoint! Bendito checkpoint. Ay, coño, Alec. Esto está pesado, ¿no? Está heavy. A ver, dime. Estuvieron fáciles las monedas, ¿eh? Mejor me callo, pero estuvieron fáciles. A ver. Ok, ahora ya son dos, ¿verdad? Sos. Sos, 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 sos. Sos, 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 sos. Que abrí abajo, ¿ah? Bueno, ok. Ah, la batalla. Ah, no. Aquí hay bloques para saltar. Entonces, ¿cómo era? Aquí era la del chomp cadenas, ¿no? La batalla con el chomp y del mal mal. ¿Lal? A ver, ¿cómo era esta batalla? O sea, creo que aparecía un chomp, pero ¿cómo era esto, no? Ok. Tenía un chomp y se hacía gigante, ¿no? Se hacía grande y se hacía chiquito. ¡Baja! Bueno, ya. Lo hace grande. Muere, bebé. Ahora, ¿cómo coño era esto? Ah, pues te piso, ¿no? Y sí. Ahora, cuidado que se pone bien loco. Se pone rompebragas el muérgano. Au, 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 au. Ok. ¿Tan fácil es esto? Bueno, supongo que te va lanzando su caca, ¿no? Ay, coño, trépate. ¡Ah, trépate, coño, a tu madre! A ver, ah. Ay, no, no, no. Parece, parece un niño chiquito. ¡Ay, ayuda! Ayuda, ayuda. Ay, auxilio. ¡Auxilio! ¡Ah! Bueno, te piso. Ay, no, no, no. El rompebragas. El rompebragas. Auxilio. A ver, tienes que te va para acá. Y te me mueres ahora. ¡Adiós! Estuvo fácil. Bueno, ya. Oh, por Dios. Bueno, ya. Acabamos con esta edición. Adiós. Mario No. One. Mario Número 2. ¡Ah, puta madre! Me mato. Mario No. No, no, tú, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos de aquí. Estuvo fácil. No hubo nada que lamentar. Lo hice no sé cómo. Pero bueno, así es, amigos. No había más en este mundo, ¿verdad? ¡Ah, va, va, hijo de puta! Me voy. Bye. ¡Ah, vámonos! Y ya. Muy buenas, amigos. Esto ha sido todo por la parte número 10 de New Super Mario Bros. Wee para Wee. La próxima parte que es la número 11. Comenzaremos con el mundo número 6. El cual es... Un mundo... ¡Ah, come back! Es un mundo de... Montañas. Era una mierda. Sí. Había cuevas. Era una mierda ese mundo. Pero bueno. Pues, ¿sabes, amigos? Si eres un momento, me despido. Ese es Morton Koopa, por quien no sepa. Por lo que sirvió, les gustó. Suscríbanse a like, favoritos, comenten. Compártan con tus amigos y familiares. Y denle a like, like, a la campanita. Me olviden bastante. He sido Pablo Cuchis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Woo! Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Deja tu pulgar directo. Comparte el video en todas tus redes sociales. Deja un bonito me gusta en ese bonito botón en Facebook. Sígueme en Twitter, arroba Pablo Cuchis. Entra a mi sitio web, pablocuchis.wordpress.com He sido nuevamente Pablo Cuchis y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!